Enseguida empecé a trabajar con ADN y con biología molecular y desde el principio sirviéndome siempre de la programación de ordenadores, del programa de ordenador y de la capacidad que aporta a la investigación y a las tareas científico-técnicas la informática. Desde Granada tener una presencia en España e incluso tener presencia a nivel internacional que tenemos una empresa en Massachusetts desde 2012. Una revolución tecnológica en las tecnologías con las que podemos secuenciar genomas que se han abaratado el precio más de mil veces, el precio de hacer secuencias, con lo que ha surgido una enorme necesidad de análisis de datos y nosotros nos dedicamos a este mundo nuevo que es complejo, que es aportar conocimiento, basarnos en el uso de la computación en la nube, que es fundamental porque si no todos estos datos masivos sería imposible de analizar. Mucho trabajo y mucho entusiasmo, yo creo que si fallan esas dos cosas ni se inicia ni se mantiene ni se tiene cierto éxito. Seguir con cierta sostenibilidad y un crecimiento pero sostenible y poder continuar estando al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!